jóvenes y nuevos si lo que han dicho los alcaldes es que es la primera vez que ellos sienten que hay un trabajo coordinado, que se les llama, se les convoca, se toman decisiones en común, entre los que han dado el no a la revocatoria son Silvia Barreda de Vía María del Triunfo que figuró en los últimos días tras esta inundación que hubo previa a la navidad en su distrito está Juan Carlos Surez de La Molina Oscar Benavides de Ate Nicolás Cusumoki de Comas que pelea contra Saldaña, que es el exalcalde que es del partido de Castañeda y está moviendo por Comas las cosas a favor del sí es también José Luis Guamaní de Surquillo entre otros tantos amigo de Villasalbador rápidamente no todos son mejores hay algunos de Somos Perú yo no sé que tanto ayude el endoce de estos personajes hacia una decisión que pueda tomar el público no estoy muy convencido de que una persona de La Molina se pueda sentir influenciada porque es Surez que le está dando el apoyo a Villarán para dárselo como ciudadano él también y igual creo que ocurre con estos artistas y deportistas que han salido al frente yo creo que más tiene que ver con una actitud de la propia autoridad de la propia Susana Villarán que convenza a la gente estamos de acuerdo con eso y en ese sentido por eso yo señalaba que ya deberían dejarse de lado los dines y iretes y cada uno hacer su campaña pero más bien a favor a favor de uno quiero decir no en contra del otro hubiera sido genial que esté acá Annette Townsend o por teléfono como se coordinó una entrevista telefónica porque había muchos temas que preguntarle a ella y además un dato relevante y por qué también mencionamos los caros que ha tenido porque ella como congresista fomentó este proyecto el proyecto de revocatoria y aquí no sé si nos están escuchando de pronto gente o ella o gente cercana a ella tratamos de hacer un periodismo objetivo ya lo hemos señalado aquí el director del espacio Máximo Charapaki ha adelantado opinión él mismo lo ha dicho no es periodista nosotros como periodistas tenemos un deber y es el hacer un trabajo objetivo y en ese sentido tratamos de informar y analizar ambas partes ambos lados ambas posibilidades digamos en cuanto a estos a estos comicios y bueno en ese sentido recordará Juan Carlos que nosotros ya habíamos señalado no estar en contra del tema sino de la de la figura de la historia entonces es interesante preguntarle a Neil Townsend qué la motivó en presentar este este proyecto porque me parece que es bueno en cuanto se puede generar competitividad en el sentido que los alcaldes se sienten presionados y se van a dedicar a trabajar y no hacer política pero por otro lado me parece que los mecanismos son muy sencillos y también pues está la figura que cualquier persona porque le da la gana puede presentar ¿no? o pagar por un kit y recolectar firmas y detrás de esta persona pueden haber intereses ocultos también además en democracias endebles frágiles aún inmaduras como la nuestra yo creo que este tipo de mecanismos son peligrosos es mi opinión justamente porque van a generar estabilidad pero si se sube la valla bueno que se haga muy alta ¿no? como para que bueno en casos extremos donde la mayor parte de la población está en contra de una autoridad se le pueda sacar podría ser ¿no? pero siempre siempre se presta pues a a manejos políticos a intereses soterrados ¿no? exacto ahora de pronto podría ir de la mano con una modificación en la ley orgánica de elecciones y que las autoridades seguidas sean también elegidas en una segunda vuelta y generar mayor consistencia consistencia ¿no? porque claro Susana Villarán salió con un 30% de aprobación es decir de plano hay 70% que no la quería el electorado peruano lamentablemente no es muy reflexivo ¿no? da pena decirlo pero hay que muchas veces se guía por por anticuerpos por el por el que irán o se guía también por simplemente lo que dicen los medios o ciertos medios entonces este de pronto darle consistencia darle peso darle creibilidad ¿no? a a una autoridad de pronto hacer la segunda vuelta claro y en el caso de Lima por la densidad poblacional que tiene se necesita como lo hemos comentado solo 7% de la población que firme un planillón para para entrar en un proceso revocatorio y eso no puede ser del 70% que no votó por su el 10% listo y claro entonces este tienes a una autoridad permanentemente en jaque permanentemente en jaque y eso no deja avanzar a una gestión ahora un poco también darle transparencia al proceso también sería bueno ¿no? que se informe quién está detrás quién financia y por qué motivos creo que haría muy bien yo sigo pensando que es un derecho democrático del ciudadano revocar a su autoridad pasa en países desarrollados en congresos como en Estados Unidos ¿no? la renovación por tercios y también por mitades y por qué no hacerlo ¿no? ahora claro muchos dicen los congresistas deberían ser revocados con todo esto que está pasando bueno vamos por parte ¿no? yo sí creo que en cuanto el congreso es muy oneroso es muy costoso pero también debería haber renovación porque es la única forma hay congresistas que entran 5 años y no hacen absolutamente nada ni se les conoce las caras no presentan un solo proyecto faltan igual tienen un pago no se le paga no se le da el bono este bendito los descuentos son mínimos y muchos de ellos solamente van a votar cuando les conviene entran al parlamento nacional en algunos casos también para hacer lobbies pero el caso del congreso es distinto hablando de las autoridades ediles pues también tienen una gestión de 4 años que de pronto es menos un año menos de pronto no les da el tiempo pero también muchas de ellas son alcaldes de despacho entran se encierran y no quieren saber nada del ciudadano que finalmente su vecino y el estado el estado está más mejor dicho el ciudadano tiene al estado más cerca en cuanto al alcalde es la autoridad más cercana entonces debería haber una relación mucho más estrecha y muchos alcaldes entran y simplemente entran también para servirse del poder debe haber un mecanismo para castigar esto si no es las urnas porque lamentablemente nuestro electorado también es olvidadizo olvida rápido entonces creo que la revocatoria es buena pero claro hay que cambiar el mecanismo la valla es muy baja hay intereses soterrados y bueno pasa lo que está pasando pero ya ocurrió ya está la revocatoria en marcha y creo yo que Susana Villarán debería de enfocarse en este momento a trabajar ya bueno tiene tiene este grupo de trabajo que no este realiza su chamba paralelamente con la campaña no a la revocatoria pero de vez en cuando también Susana Villarán indignada entiendo también se dedica a hablar de este asunto hoy estuvo en el parque Sonar de Buenacapa en San Juan de Miraflores inaugurando la academia de fútbol estuvo con nada menos que Paolo Guerrero que es el símbolo de la academia de fútbol a la cual el conde coro le entregó la medalla de Lima por los logros deportivos conocidos y un poco que se está trepando agarrando esta figura para de alguna manera llegar a la población con su mensaje del no y me adelantaron ahí que porque yo tuve la oportunidad de estar en la mañana ahí que iba a ser lo propio con Quina en el partida que iba que ya se ha puesto a favor del no y que iba a padrinar a madrinar de alguna manera la academia de box y así lo iba a hacer con algunos otros deportistas conocidos con distintas academias para la popularidad claro y aprovechar la coyuntura de verano y las vacaciones útiles para utilizar de alguna manera las figuras y tratar de tocar el corazón de los votantes bueno eso en medio de actividades municipales claro porque es mal haría creo yo en este momento cuando la gente lo que quiere es verla chambear subirse al coche y simplemente pegarse un poco a las figuras populares una época de verano la tiene difícil la alcaldesa la gente como que no está muy pendiente entonces tratar de insertar los mensajes en el chip de la gente es un poco más complicado ahora cada uno está haciendo su campaña porque Marco Tulio Gutiérrez y los revocadores también quieren hacer campaña afuera de la embajada de Brasil quieren ir a migraciones por Luis Favre si presentaron ayer el presupuesto 121.694 soles son los que van a los que han gastado hasta ahora en el tema revocador y cuánto van a gastar con Luis Favre y quién va a pagar la asesoría a la alcaldesa de Lima esa sería una buena pregunta pausa regresamos con más aquí en Opinion